cómo consultar el listado de asistencia dentro de mi aula vamos a ingresar a asistencia y después nos va a aparecer el nombre del registro damos clic y entonces me aparece el número de sesiones que mi profesor haya designado así como el estado en el que estuvo presente ausente o retagio al finalizar damos clic en listo y de esta manera podemos llevar el registro de nuestra asistencia a cada una de las clases y y